Gracias mis amigos, ha llegado el momento de bailar uno de los éxitos internacionalmente reconocidos por este sonido para todas las mujeres guapas y este tema hoy se lo voy a dedicar a mi esposa para que lo sepan, un 6 de noviembre le pedí que fuera mi novia, una día especial para ella Acaríciame, bésame, sénteme mi amor Dice, sabrosos Así, que, 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 que sabrosos Cumbia, cumbia Pero que sabrosos Cumbia Dice, sabrosos Dice, sabrosos Dice, sabrosos Mírame, escúchame, óyeme ¿Cómo se llama? Acaríciame, bésame, siénteme Esa noche Tony Martínez Cumbia, champera Cumbia, en la ciudad de Clamote Cumbia, cumbia Les va a su saludote Dice, sabrosos Dice, sabrosos Dice, sabrosos Dice, sabrosos Dice, sabrosos Los reyes Los reyes y reinos del sabor P triple, maldita Más poderoso 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 Más poderoso